Bueno, ayer vimos el primer vídeo de Watchers and Wonders y si no lo has visto te lo dejo por aquí para que vayas antes de conocer este vídeo. Hoy vamos a seguir viendo otras marcas, así que quédate porque vamos a descubrir qué es lo que nos espera y hoy vamos a hablar un poquito más de alta relojería. Ayer vimos novedades muy interesantes, pero hoy nos vamos a centrar más en características técnicas increíbles. Así que quédate y vamos a descubrirlo juntos. Este vídeo estará dividido en varias partes, por lo cual si hay alguna marca que falta probablemente esté en el siguiente vídeo. Así que te pido que te suscribas a mi canal para no perderte ninguna de ellas. Y si por lo contrario hay una marca que no te interesa, solo miras la barrita y sártatela, así podrás ver la siguiente marca. Vamos a empezar y vamos a descubrir estos relojes tan increíbles y estas novedades para el 2023. ¡Vamos a ello! Alain Gionsune. La marca alemana solo ha presentado un modelo en esta feria y se trata de un modelo para la familia Odysseus, un cronógrafo de cuerda automática, que también es el primer cronógrafo que la marca alemana ha desarrollado en su historia. En este caso se ha intentado respetar al máximo posible la estética de la esfera del modelo original, por lo que no se han agregado contadores del crono a la esfera, sino que se ha solucionado mediante dos agujas extras en el cañón central. La roja es la trotadora, que va marcando los segundos del crono, y la aguja plateada con un pequeño rombo al final es la encargada de contabilizar los minutos del cronógrafo. Para poder lograr esto se ha desarrollado un nuevo calibre, el L156.1, que proporciona una reserva de marcas de 50 horas y el volante late a 28.800 alternantes a la hora. Este está suspendido debajo de un puente que ha sido grabado con patrones de onda a mano, que hace referencia a la resistencia al agua en total en este modelo de 120 metros y al carácter deportivo de esta pieza. IWC, sin duda una de las renovaciones más esperadas tras 40 años. Se trata del IWC Ingenieur, con brazalete integrado, que como curiosidad Ingenieur significa ingeniero tanto en alemán como en francés. Este nuevo reloj se ofrece en tres versiones de esfera, negro, blanco y azul verdoso o aguamarina, y una última gris frío pero que es exclusiva para el modelo de titanio, una muy buena reproducción del diseño original de Gerald Genta. El brazalete de eslabones en H se ha rediseñado para adaptarse mejor a diferentes tamaños de muñeca. También hay una diferencia frente al modelo original SL, y es que el bicel de 5 tornillos no siempre encajaba y quedaba simétrico. En este caso se ha mejorado para que sea más preciso y que los tornillos siempre queden de forma simétrica y alineada. El reloj presenta cabello cepillado con bordes pulidos. Los sutiles protectores de la corona subrayan las raíces deportivas y su resistencia al agua hasta 100 metros. Patek Philippe, nuevos modelos en oro rosa para la familia Aquanaut. El oro rosa ha llegado al Aquanaut. Tres modelos han sido presentados en total, cada uno diferente entre sí. El primero se trata de un cronógrafo. La caja tiene una medida de 42,2 milímetros y una altura de 11,9. Se acompaña con una correa marrón que combina con el color de la esfera. Esta tiene un poco de efecto tornasol y acaba con un borde negro para fusionarse con la caja. Se trata de un cronógrafo flyback automático, que podemos apreciar a través de la tapa, que cuenta con una ventana de exhibición realizada en zafiro, y la resistencia al agua es de 120 metros. El siguiente se trata de un calendario anual, el Aquanaut Luz, que solo necesita una corrección manual a finales de febrero, y en este se nos muestra el día, la fecha y el mes. La caja también es realizada en oro rosa de unas medidas de 39,9 milímetros y mantiene la altura de su hermano cronógrafo, 10,9. La esfera va en conjunto con la correa, con ese característico azul grisáceo. El mecanismo que late en su interior se trata del nuevo 5261R, que se basa en el 26-330SC, presentado en el 2019. Y para cerrar la colección Aquanaut nos encontramos con el 5268-200R, con esfera marrón y engastado con 48 diamantes en el bíceps. En este caso las medidas son algo más contenidas, con un tamaño de 38,8 milímetros y una altura de 8,5. Patek Philippe Calatrava 6007G La marca ha actualizado el modelo Calatrava con tres nuevas versiones, cada una de ellas con un toque de color de los colores primarios, es decir, rojo, amarillo o azul. Estos relojes se parecen mucho a la edición limitada presentada en el 2020, el 6000A, pero en este caso con caja de oro en vez de acero. Aunque también cabe destacar que los nuevos modelos montan el actualizado calibre 26-330SC. Lo que sí mantiene son las medidas de 40 milímetros y la altura de 9. Se acompañan con una correa de piel de becerro, que incluye la costura en el color de resaltado de cada reloj. Tanto los índices aplicados, que son números arábicos, como las manecillas cuentan con Superluminova, dándole una estética más deportiva. Patek Philippe ha presentado un nuevo Calatrava, el Pilot Travel Time Chronograph Referencia 5924G, el primer cronógrafo en la línea de relojes Pilot, y lo ha hecho con un cronógrafo Flyback. Se presenta en dos versiones, azul grisáceo con efecto tornasol y verde khaki lacado, que recuerda mucho al tono verde militar. Ambos en caja de 42 milímetros y realizadas en oro blanco, con una altura de 13,05 milímetros y una resistencia al agua de 30 metros. Ambos relojes se entregan con correa de piel de becerro a fuego con el dial. El corazón encargado de mover las manecillas se trata del calibre CH28-520CFUS, un cronógrafo Flyback con contador de 60 minutos, dos zonas horarias e indicador de día y noche de la zona horaria local. Patek Philippe Calatrava 24 horas Travel Time 5224R Patek Philippe presenta una nueva versión del Calatrava, en este caso con zona horaria Dual Travel Time, que nos permite conocer la hora en el horario local y también en un segundo uso horario, ambos en formato 24 horas. La caja está elaborada en oro rosa, al igual que la vía que acompaña la correa de piel con acabado Nubuk, de becerro azul marino a juego con el dial. En el dial, como he comentado, nos encontramos con una escala de 24 horas bordeadas por dos vías del tren, con números pares representados con dígitos arábigos y los impares con bastones, que se encuentran interrumpidos en la parte inferior para agregar un pequeño segundo. Para marcar la hora nos encontramos con un set de manecilla en forma de jeringa, las de la hora local con pasta luminosa, mientras que la del segundo uso horario está calada. Para mantener la altura del Calatrava contenida, se ha optado por usar de base el calibre 31-260, a este se le ha agregado un mecanismo de tiempo de vía y otro de 24 horas, al que se le ha bautizado como 31-260 PSFUAS 24 horas, de cuerda automática, el cual se carga mediante un microrotor realizado en platín. Late a 4 Hz e integra el volante Giro Max y el espiral Spiro Max, llegando a proporcionar 48 horas de reserva de marcha. Bulgari Octo Roma La colección se actualiza con tres nuevos modelos con fecha y hora, pero por primera vez la colección Octo Roma con una versión cronógrafo, presentado en dos colores. Y no se queda ahí, sino que la marca también ha presentado dos turbillones en esta familia, pero de ello hablaremos más adelante. Tanto los modelos cronógrafos como los solo horas, presentan un dial texturizado. El más sencillo ha sufrido pocos cambios, sigue manteniendo el calibre BVL191, pero ahora se puede encontrar con esfera azul, antracita y blanca. También se ha agregado un sistema de cambios rápidos de correa, para así poder sustituir el Armis por el caucho, ambos vienen incluidos. Y la resistencia al agua se ha aumentado en 50 metros, llegando ahora hasta los 100 metros, gracias a su corona roscada. Por otra parte, los cronógrafos vienen con una caja de 42 milímetros, y en su interior se encuentra el calibre BVL399, que cuenta con una reserva de marcha de 42 horas y se ofrece en dos colores, negro y azul. Bulgari Octo Roma Turbillones de Titanio Como he comentado anteriormente, Bulgari también ha presentado dos nuevos turbillones a la colección Octo Roma. El primero se trata del Octo Roma Striking Papillon Turbillon, un modelo muy curioso y que se sale de lo común. En el centro donde esperaríamos encontrarnos con las manecillas, nos encontramos con el corazón del reloj, el turbillón. Así que la hora ha sido ubicada en una ventana a las 12, mientras que los minutos se marcan mediante una manecilla que recorre un semicírculo desde las 3 hasta las 9. Todo esto sobre una caja de titanio de 44 milímetros, con un recubrimiento DLC negro. Por otra parte nos encontramos el Octo Roma Turbillon Zafir. A diferencia del anterior, este sí tiene las agujas en el centro y el turbillón se encuentra ubicado a las 6. El movimiento de cuerda ha sido completamente esqueletizado, tanto es así que los propios índices se encuentran sujetos a la caja de titanio. Y otra curiosidad es que no es posible tirar de la corona, sino que hay que accionar un pulsador ubicado sobre esta misma, que nos mostrará un punto rojo, indicándonos que podemos accionar la corona y manipular el mecanismo. Cartier Cartier Santos Dumont Esqueleton Cartier acostumbra desde el 2009 con el Santos 100 a presentar modelos esqueletizados. En este caso le ha tocado al Santos Dumont y se presenta en 3 versiones, 2 en oro y 1 en acero. En su interior se encuentra el mismo calibre, el 9629MC, un calibre automático alimentado por un micro rotor ubicado a las 8, pero mirando hacia el dial e imitando al globo terráqueo. Sobre este se encuentra un avión ligero, diseñado por el propio Alberto Santos Dumont. El movimiento cuenta con un total de 212 pies. La versión que más destaca es la de oro amarillo, que tanto la caja como el bisel se encuentran lacada en color azul y es una edición limitada a 150 unidades. Junto a esta se han presentado otras dos versiones, en oro rosa y acero. Las medidas son de 31mm por una altura de 8mm, lo que en Cartier se conoce como el tamaño large. Todas las versiones utilizan el cabujón azul característico de Cartier y las manecillas en acero azul. Cartier Tank Lewis La marca ha presentado 4 nuevos diseños, tanto en colores sólidos como estampados. Todos ellos mantienen la medida de 33,7mm de longitud y 25,5mm de ancho. Y en su interior late el 19-17MC de cuerda manual. A diferencia de otros modelos, en estos no se encuentran ni vías del tren ni números romanos. Esos sí que cuentan con la distintiva corona con cabujón de zafiro, al igual que las agujas en forma de espada y cristal mineral. Estos relojes rinden homenaje a los Tank Moose de la década de los 70 y se han presentado en color verde, burdeos y dos versiones con diales que combinan oro amarillo, blanco y rosado en forma cuadrada. Chopard Chopard Alpine Eagle XPS Chopard sabe crear relojes delgados, de eso no nos cabe duda. Y en este caso ha actualizado el Chopard Alpine Eagle y se le ha agregado una esfera de color salmón a su versión de 41mm. También se le ha suprimido el fechador y el segundero central se ha sustituido por un pequeño segundero al A6 para así poder reducir el grosor de la caja, para pasar de los 9,7mm a los solo 8mm de esta versión. El movimiento que late en su interior se trata del Look 9640L con certificación de cronómetro y una reserva de marcha de 65 horas. El acero con el que está realizado la caja es el Lucent Steel A223, que es una aleación exclusiva de Chopard, fabricada a base de un 85% de materiales reciclados. Zenith ha lanzado varios modelos de piloto. Zenith Automatic Pilot El Pilot Automatic es la base para los nuevos relojes de pilotos de Zenith. Se ha rediseñado la caja completamente y se ha agregado una nueva corona, que tiene cierta inspiración en las coronas de cebolla. Se presentan dos nuevas cajas, una de acero y otra de cerámica negra, esta última con un acabado mate, debido al pulido con chorro de arena. La esfera está acompañada por índices con numerales arábicos, excepto a las 6 donde se encuentra el fechador, y sobre este hay un índice horizontal. La elegibilidad es sin duda muy buena, y tanto los índices como manecillas cuentan con superluminobos. En su interior se encuentra el calibre el primero, 3620, que late a 5 Hz y cuenta con una reserva de marcha de 60 horas. Junto a esta versión también se han presentado dos cronógrafos flyback, y con gran fechador o big date. También están disponibles en los dos acabados de cajas anteriormente comentados, en acero y cerámica negra mate, ambas con un diámetro de 42,5 mm. Y destaca a las 6 el gran fechador, que Zenith argumenta que el paso de fecha es casi instantáneo, en solo 0,02 segundos. Esto es impulsado por el calibre 3652 automático, a 5 Hz y también con 60 horas de reserva de marcha. Y bueno, hemos visto Patek Filipe, Langunzune, Bulgari, ¿qué os ha parecido a ustedes? ¿Cuál es la marca que más ha gustado? ¿Cuál es la que os ha dado un mal sabor de boca? ¿O de cuál esperabais mucho más? Yo haré un vídeo de esto al respecto en un futuro, hablando de qué marcas me han gustado más en este momento, qué marcas me han dejado un sabor ahí un poco agridulce, que esperaba yo mucho más y no he recibido lo que yo esperaba, o sino simplemente marcas que yo tenía una idea en mente y ellos han ido pues por otra vía. Así que todo eso te invito a que me lo dejes en el comentario, que le dejas like y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal!